Nos encontramos con Miguel Ángel Fernández. Muchas gracias, Miguel, por venir a la entrevista. Bueno, queríamos preguntarte, sabemos que dentro de poco va a haber una audiencia pública con respecto a las antenas 4G en nuestra localidad. Sí, muy buenos días. El día 30 de marzo se va a convocar una audiencia pública aproximadamente a las 10 de la mañana en el centro de convenciones. Es un foro, es un ágora donde todo el mundo puede opinar. Por supuesto hay que anotarse previamente y libremente tiene 10 minutos y 5 más si no es experto. Los expertos tienen media hora más para hablar. Así que los vecinos están, se invita a los vecinos a participar. Esto es muy importante en la audiencia pública porque la gente se puede expresar, puede decir sus motivaciones, sus enojos, y no tiene necesidad a veces, cuando hay estos foros, estos diálogos directos, de la gente tenga que salir con palos a la calle y hacer piquetes o hacer manifestaciones violentas. Esta es una forma de entenderse. Nos estamos preparando y el tema es un tema un poco para mucha gente redundante, a veces cansador, porque estamos tratando el tema, la instalación del G4, que es las nuevas tecnologías que presentan las telefónicas. En este caso Movistar, Movistar en mayo del año pasado para hacer la presentación del 2015 en municipalidad y fue presentación de un convenio marco donde las pautas económicas y jurídicas, donde tienen que cumplimentar ambas partes. Lo que sucede, fallaron en cosas muy, muy importantes, por ejemplo, de la ley de medio ambiente, que exige que haya un estudio de impacto ambiental. No se hizo, que es lo más importante, no se convocó a la gente para explicarle. Tiene derecho a recibir información, sobre todo cuando te ponen una antena en la puerta de tu casa, no te preguntan, no te dicen si necesitas o no, no te dicen los riesgos, y además no respetar a la ciudadanía y no respetar a sus clientes, que muchos son de Movistar. Como así también la municipalidad tiene la obligación y el derecho, y la potestad es la palabra jurídica, de hacer cumplimentar y proteger la salud de la gente. Y hasta ahora no lo ha hecho. Fueron muy desprolijos, sobre todo si vos lees los fundamentos de los ediles nuestros, de la otra administración, donde cuatro del Movimiento Popular y uno del PRO, votaron a favor de esta tecnología. Los argumentos son muy light, muy simples, evidencia un desconocimiento, una irresponsabilidad total en el tema. A eso queremos evitar, que los políticos nos defiendan. Las antenas son un problema público, porque están 365 días, las 24 horas al día tirándote onda. Yo he visto acá en el Magin hay nueve antenas, nueve torres, donde algunas directamente están pegadas a la casa de la persona, del vecino. Son casas de madera, son vidrios simples, donde la madera filtra menos que el cemento, y los vidrios dobles son más filtrantes. Es decir, no tienen ni siquiera esa capacidad de filtrar. Entran directamente a su pieza, a su cocina o a su medio de vida. Eso no puede estar. No puede estar una antena pegada a la puerta de una casa. Tienen que tener las distancias establecidas, que de acuerdo a las potencias, de acuerdo a la altura de la antena, de acuerdo a la geografía, tienen que ser adecuadas. Así como está avanzando tanto la tecnología, parece ser que las leyes no están a la altura de lo que está pasando. Sí, lo que pasa es que tenemos el protocolo, la resolución 3690, pero es del 2004. Si necesitamos actualizarla, tiene una estandarización en relación a la estandarización de los niveles internacionales. Por ejemplo, nosotros, son números que voy a tirar, tenemos 965 micro wattios por centímetro cuadrado. Centímetro cuadrado del cerebro. Esa es la media nuestra. Europa tiene casi mil veces menos. Y se comunican. Europa se comunica tan bien como nosotros, o mejor, con una tecnología mucho más avanzada que la nuestra. Yo estuve en Alemania, ahora en Suecia, y vi cómo ponen las antenas. ¿Dónde ponen las antenas los suecos y los dinamarques? Al costado de la vía. Al costado de la vía. No lo ponen en las ciudades. En Austria, que son los más... Uno, un micro watt. ¿Cómo hacen para comunicarse? No lo sé. Yo no lo sé. Que lo sepan ellos. Pero se comunican. En Italia, por ejemplo, Italia tiene muy bajo, un poco más, pero tiene muy bajo. Rusia tiene muy bajo. Cosa que Rusia muchas veces dejaron de lado la seguridad de la gente con tal objetivo de comunicarse o lo que fuera. El caso Chernóbil. Es decir, no queremos que sea un pequeño Chernóbil nuestra villa. Que nos comuniquemos, pero en la mejor forma posible y con la menor potencia.